Hemos determinado en estudios profundos, jurídicos, laborales, que es actualmente la mesa directiva completa, empezando por Ramón García Alviso, es una representación espuria. Desde el 26 de marzo de 2023, 15 meses de vencimiento, y aún se atreven a decir que vendrá la convocatoria de arriba. Son omisos, y de ahí que entablamos una comunicación respetuosa, pero con reclamo, la tenemos a la mano. Y hemos sido atendidos por el Comité Ejecutivo Nacional. Miren, hay una cuestión muy importante. Cuando uno se pasa de tiempo de ejercicio de su responsabilidad, comete un grave error. Pierde credibilidad. Ese es un problema muy grave, porque a estas alturas nadie lo toma en cuenta. Si quiere hacer alguna negociación a alto nivel, si les conviene, lo van a atender. Pero si no, le van a decir que ya no es Secretario General. A nivel nacional, con el Secretario General del Sindicato, siento que la misma relación está deteriorada. Por lo tanto, es necesario, urgente, que este comité sea relevado. Y ya no va a ser en tiempo y forma. Ya se pasaron demasiado tiempo. Y el Magisterio ya no voltea a ver a ese comité. Yo creo que, por sanidad misma del sindicato, debe de haber ya un relevo. Es una prórroga política, pero que al Magisterio ni le convence, ni le ayuda a resolver sus problemas. ¿Por qué? Porque pierde autoridad un comité ejecutivo seccional que ya no es estatutario. Ramón García Luizzo es encargado del comité ejecutivo seccional de la sección 1 del CENTE. ¿No tiene nombramiento de secretario general? Su petición de solicitud que hizo el Comité Ejecutivo Nacional para que pudiera atender motivo del proceso electoral, fue trámite de encargado. Ya no de secretario. Ya no de secretario. Ya no de secretario. Está encargado del comité ejecutivo seccional. La única forma de estar al frente de la representación. Sin embargo, algo que expresaron nuestros compañeros, y lo está sucediendo, convoca reuniones. Oigan, no hay documentos de convocatorias. No hay mesas directivas en las reuniones. ¿Por qué? En los cambios que se realizan, pues no los puede firmar. Porque el estatuto dice que convoque el secretario general de la sección y él está encargado.